qué tal gente youtube sean bienvenidos a un nuevo vídeo para nuestro canal el día hoy tenemos acá un samsung a21s para eliminar la cuenta de google en este caso tenemos android 11 como nos damos cuenta que tenemos android 11 como ustedes pueden ver el icono de iniciar nos cae en el centro listo gente es una rápida diferencia entre android 10 y android 11 en este caso vamos a proceder a eliminar la cuenta para eso gente vamos a hacer un método muy simple primero vamos a tener que tener otro equipo de uso personal si es preciso para poder hacer el proceso primero acá vamos a iniciar sesión con nuestra cuenta de google para play store gente porque necesitamos descargar una aplicación entonces voy a iniciar sesión gente ahorita listo gente entonces una vez que ustedes inician sesión con su cuenta de google en play store del teléfono lo que van a hacer es descargar la siguiente aplicación que lo voy a mostrar a continuación en este caso para hacer un proceso del samsung a21s tenemos que utilizar dos dispositivos gente voy a esperar ahí que inicie sesión para que no sea tan largo el vídeo voy a cortar gente hasta aquí en la iniciación listo ahí dejame iniciar sesión y lo que voy a hacer es buscar esta aplicación entonces esperamos gente que se nos cargue ya que el internet está un poco lento pero lo vamos a hacer para que podamos encontrarlo ahí lo tenemos esta es la aplicación que vamos a descargar nuestro teléfono de uso personal en este caso lo que sería AllianzShadeApp esta es la aplicación entonces que vamos a descargar gente para hacer el proceso esperemos ahí que se descargue para continuar antes de eso cuando le sale esto vamos a dar en cancelar para que la descarga inicie gente rápidamente porque si no no va a iniciar vamos a esperar entonces ahí que empiece a descargarse la aplicación para eso yo voy a pasar el vídeo para no hacerlo tan largo este es algo rápido gente se descarga muy rápido y una vez que lo descarguen van a hacer lo siguiente listo ahí como tú puedes ver ya se está instalando y se está descargando también la aplicación ojo también hay que registrarse en la aplicación gente en el navegador o ya sea en la aplicación normal pueden por ejemplo vamos a abrir acá y ustedes pueden registrarse en la parte de abajo acá le damos próximo, próximo, próximo entiendo para esto te va a pedir que iniciación gente y te vas a registrar tienes que ingresar a registrarte y con cualquier navegador tienes que loguear en esta aplicación para iniciar sesión listo una vez que haya registrado pues vamos a ir hacia atrás y nos vamos a ir aquí a ajustes listo gente acá en ajustes vamos a cuentas y respaldo y vamos a donde dice cuentas y vamos a agregar una cuenta de Samsung Account como tú puedes ver yo ya tengo la cuenta de Samsung Account acá iniciada sesión en este caso si tú no lo tienes lo darías en añadir cuenta y en la parte de arriba te saldría Samsung Account y podrías normal agregar cuenta aquí me dice que ya existe la cuenta de Samsung Account entonces yo no lo voy a colocar sino que voy a hacer otro punto me voy a ir hacia atrás y acá nada más lo voy a ubicar en copiar y restaurar y lo voy a dar en hacer copia de seguridad de datos ahí le damos click gente y vamos a esperar un momentico que cargue esta opción de copia de seguridad de datos ahí nos dice cargando sus datos esperemos entonces listo acá nos da marcado todo pero lo vamos a desmarcar y nos vamos a ir acá donde dice aplicaciones vamos a ver acá por ejemplo le vamos a ver que no podemos respaldar nos vamos a aplicaciones entonces abrimos ahora vamos a ir en este caso nos pide todo pero lo que vamos a hacer nosotros gente es hacer lo siguiente vamos a ver en copia de seguridad a ver listo vamos a copiar las aplicaciones listo y lo damos en realizado una vez que hemos hecho esa copia de seguridad gente solamente aplicaciones a ver nuevamente vamos a hacer la copia de seguridad nos vamos a ir a copiar y restaurar a hacer copia de seguridad y acá solamente vamos a desmarcar todo y nos vamos a ir a aplicaciones listo le vamos a dar a copia de seguridad vamos a esperar que se cree listo una vez que hayamos hecho eso gente ya se realizó la copia de seguridad y vamos a dejar el equipo a un costado el equipo que lo vamos a utilizar ahora es el Samsung A21 que está bloqueado por cuenta listo acá gente vamos a abrir un programita ya sea el Sanfir o el Samsung FRP 2020 y en este caso voy a retirar este equipo ya porque ya no lo voy a utilizar y voy a tomar el Sanfir la Sanfir gente para mandar a launch a la pantalla es decir para mandar el aviso listo acá lo tenemos lo abrimos una vez que lo abrimos lo vas a dar que sí voy a esperar gente que nos abra la Sanfir esto tarda unos segundos pero se nos va a abrir correctamente esperemos entonces ahí como tú puedes ver ya nos está abriendo la Sanfir este es un programa totalmente gratis gente para PC para que ustedes puedan hacer un proceso listo esperamos ahí y automáticamente se nos va a abrir listo acá ya lo tenemos abierto y lo que vamos a hacer gente es conectar con un cable USB nuestra computadora al dispositivo vamos a colocar antes de eso hay que conectarse acá Wi-Fi en el teléfono en el A21 que vamos a quitar la cuenta vamos a siguiente listo acá gente nos vamos a conectarse a Wi-Fi entonces nos conectamos y esperamos que listo ahí ya nos conectado gente Wi-Fi ahora sí vamos a hacer lo siguiente lo vamos a ir acá en Android Tools acá nos vamos a ir donde Bypass y lo vamos a dar acá en la opción que dice Automáticos Métodos automáticamente gente ahí te va a mandar un Launch a la pantalla del equipo listo lo das en Ver y ya puedes desconectar el cable normal listo nos va a llevar a YouTube o a Google Chrome listo en este caso nos llevó a Google Chrome que vamos a hacer acá en este caso vamos a aceptar y continuar siguiente y no gracias listo gente acá vamos a en el buscador vamos a escribir la página de gsmneofrp a ver gsmneofrp ahora vamos a buscar nuevamente gente gsm listo ahí lo tenemos esta es la página que vamos a buscar y la primera que nos carga acá gente en este caso hacemos clic ahí en la primera página y te va a cargar gente como un menú en la parte de acá de la página no vas a presionar ninguno porque te va a pedir que descargues en este caso vamos a utilizar algunas opciones nomás de acá una vez que descargado esta página vas a dar acá en ajustes y te llevará ajustes del teléfono acá gente vamos a hacer un dato muy importante vamos a cuentas y respaldo y acá lo que vamos a hacer es dar en la opción añadir cuentas o administrar cuentas en la parte de arriba le vamos a añadir cuenta acá vamos a colocar la misma cuenta de samsung account que tenemos en el otro dispositivo listo lo colocamos aquí la contraseña la voy a pausar gente porque es algo privado listo una vez que lo pongan la contraseña lo vamos a dar en siguiente aquí nos dice que la contraseña es incorrecta ahora vamos a intentarlo nuevamente justo el correo estaba mal entonces vamos a volver a enviar el correo gente no ha sido la contraseña entonces acá ha sido el correo listo lo colocamos la contraseña una vez que le habíamos colocado la contraseña lo vamos a dar en siguiente y ahí como tú puedes ver se nos ha llevado y se nos ha dedicado sesión en nuestra cuenta de Galaxy Store aquí nos va a pedir una verificación nosotros lo vamos a verificar por mensaje de texto que nos llegue un código a nuestro número de teléfono entonces esperamos nada más que nos llegue el código gente para verificarlo porque es por seguridad te va a pedir que verifiques entre la cuenta de Samsung Account listo ahí lo damos en verificar y ahí estaría la sesión iniciada listo ahora una vez que estamos ahí pues vamos a lo siguiente vamos a volver hacia atrás hacia atrás y acá lo que vamos a hacer es otra cosa nos vamos a ubicar acá nos vamos nuevamente a cuentas y respaldo y acá lo que vamos a hacer es dar en la opción a restaurar datos listo ahí nos pide restaurar datos nos vamos a actualizar gente esperamos que se actualice la aplicación ahí nos dice que se está actualizando esperamos un momentico entonces que se actualice listo una vez que ya se actualiza vamos a restaurar datos y acá nos va cargar gente esta pantallita que hay que tener cuidado esperamos en este caso cae una flechita que nos indica que teléfono queremos restaurar en este caso hemos iniciado sesión en un J4 lo vamos a dar en el J4 nada más y ajusto en aplicaciones a ver acá vamos a ver en aplicaciones listo acá lo vamos a desmarcar solamente todas estas y lo vamos a marcar solamente Allianz Shelly listo lo vamos en realizado y restaurar listo le damos en instalar y vamos a esperar que se instale entonces la aplicación que estamos restaurando ahí como tú puedes ver está un proceso de 50% 75% y esperamos nada más gente que el teléfono se nos restaure la aplicación vamos a esperar eso tarda un poquito gente pero este es un método muy bueno para quitar la cuenta de Google en Android 11 99% listo y lo damos en realizado acá le damos en más tarde listo ahora sí vamos hacia atrás gente hacia atrás hacia atrás hacia atrás y nos vamos a ubicar nuevamente acá listo como podemos ver acá tenemos la aplicación de Allianz Shelly el iconito con una flechita y sin una flechita vamos a dar click acá por ejemplo en donde está la flechita y automáticamente ya te va a abrir la aplicación de Allianz Shelly que vamos a hacer acá entonces vamos a dar en próximo 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 entiendo listo listo que te hagas acá donde pues te va a pedir que tú inicie sesión es por eso que yo te pedí que te registraras y para eso tienes que colocar tu cuenta de Allianz Shelly que has creado acá en esta parte entonces lo vamos a colocar listo y lo voy a colocar entonces en mi cuenta y lo voy a colocar también en mi contraseña una vez que lo colocan en esos datos lo van a dar en registrarme y listo gente ahí como tú puedes ver se nos ha iniciado sesión lo vamos a dar en próximo aquí vamos a habilitar esta opción que dice administrador dispositivo lo habilitamos y lo activamos listo gente lo vamos a dar nuevamente en próximo acá vamos a habilitar conox activamos esperamos un momentito ahí que nos cargue lo vemos que he leído y confirmar listo ahora vamos a esperar gente que eso nos cargue ahí nos dice que se completó correctamente la verificación esperamos un momentito entonces ahí para que termine de cargar la aplicación bueno le vamos a dar en próximo listo gente vamos a esperar acá entonces para hacer el proceso listo acá le vamos a dar en terminar y vamos a ver gente que en la parte de abajo que conox y administrador nos aparezca de color verdecito en este caso en la parte de abajo les voy a mostrar que conox y administrador está de color verdecito eso significa que todo está bien gente y vamos a continuar con el proceso entonces listo acá nos vamos a ir a administrador acá lo vamos a dar en close y acá vamos a buscar la siguiente opción una vez estando acá vamos a buscar la siguiente opción que sería service service mod en este caso no nos aparece vamos a buscar acá lo tenemos gente service mod en este caso lo busqué con el nombre de mod yo les voy a mostrar cuál es la opción que tienen que encontrar acá lo tengo service mod lo dan clic listo y lo vamos a esta opción nos va a llevar gente acá lo vamos en actividades y vamos a deslizar hacia la parte de abajo gente listo de acá en la parte de abajo vamos a contar tres opciones en la parte de arriba uno dos tres y vamos a buscar la opción que dice comsec android app activity usb settings entonces como les vuelvo a repetir el proceso antes de eso vamos a buscar acá mod vamos a buscar service mod para eso yo lo he encontrado con mod y acá lo tenemos service mod vamos a sacar la opción de actividades buscamos la opción que sería a la parte última contando tres hacia arriba uno dos tres donde dice con android app activity usb settings lo damos clic ahí gente y lo damos en habilitar listo como pueden ver acá cuando damos clic acá lo damos en habilitar no se nos puede gente entonces vamos a hacer vamos a dar clic nuevamente acá lo vamos a en abrir listo ahí si nos abre gente las opciones vamos a copiar donde dice vamos a dar clic donde dice mtp adb en la parte de arriba y listo gente una vez que hayamos hecho eso vamos a ir a la computadora y tener preparado nuestro cable usb acá por ejemplo vamos a ir donde dice android tools service en la sanfino service listo android tools service y vamos a conectar nuestro teléfono gente a la computadora listo ya lo conecte y lo voy a dar donde dice reset frp en la sanfino ahí nos va a pedir para permitir gente lo damos en permitir permitir nuevamente y el teléfono se nos va a reiniciar gente ya estaría quitado la cuenta de google en este caso ya se nos reinicia el equipo vamos a esperar nada más que no se encienda vamos a desconectar ya el cable y vamos a esperar para empezar a configurar esperamos entonces que nos reinicie el equipo ahí se nos ha reiniciado gente y como tú puedes ver se nos ha mandado directamente a lo que sería el inicio en este caso el equipo te va a pedir que selecciones una pantalla principal lo vamos a dar de siempre y el equipo ya estaría gente quitado la cuenta completamente en este caso este es un samsung a21s y acá está también la aplicación justo que hemos utilizado para hacer el proceso entonces gente los programitas les voy a dejar para que se los carguen en la descripción del video no olviden de suscribirse a mi canal y dejar un buen like nos vemos en el próximo video no olviden no olviden no olviden de suscribirse